Música Hacia las 11 de la mañana el pánico se apoderó de las más de 300 personas que laboran en la fábrica de calzado Rómulo cuando una de sus máquinas falló y expidió un gas tóxico por todo el lugar En realidad lo que hubo aquí fue un fuego externo en el andén en la calle y que lamentablemente el humo debido a los extractores de la empresa ingresó a las dependencias y causó algunos problemas de asfixia a los trabajadores que fueron trasladados ya a los centros asistenciales En el hecho resultaron 25 personas desmayadas por la inhalación del gas Cuando nos dimos cuenta que cierta cantidad de un disolvente que estaban apagando pero como estaban al fondo hay extractores entonces jalaron el humo químico entonces eso nos estaba asfixiando Según versiones de los propios trabajadores ya se le ha advertido a la empresa para evitar accidentes como el sucedido Los compañeros y todo eso estamos pidiendo a la gerencia y a los dueños que haya métodos de auxilios, prevención más que todo para dentro de la fábrica uno tener eso porque es una fábrica donde se está logrando con materia muy alta, muy peligrosa Por fortuna no hubo tragedia que lamentar pero la recomendación es para fábricas como esta para que cumplan los requerimientos mínimos de seguridad para evitar futuros accidentes